Rincón de Romos, el reino de la basura. Son ya casi dos meses en que los sufridos habitantes de Rincón de Romos están literalmente nadando en basura, luego que el alcalde Javier Rivera Luebano, conocido por allá como El Chulo, desapareciera de un día para otro los contenedores. Cada día que pasa la situación empeora, dado que se obliga a las amas de casa a colocar las bolsas con basura en las esquinas, donde permanece por horas y a veces por días a merced de los perros callejeros, los pepenadores y la lluvia. Esta insalubre situación tiene ya con los pelos de punta a las amas de casa y a los rinconeses en general, quienes están agrupándose para ir a dejar los desechos frente a la casa del Chulo, a ver si así aprende que no se puede vivir entre desechos. Y no es la única situación insalubre que se registra en aquel municipio, pues basta recordar el ecocidio de la presa El Saucillo, donde decenas de miles de peces se descompusieron al aire libre, situación a la cual todavía no se le da una solución definitiva. En los hechos, todo indica que al Chulo no le convence mucho tener un rincón de romos con calles limpias y donde se pueda respirar aire puro. Ya no hablemos de la seguridad, que ese, ese es tema aparte.